hola mi nombre es naga lupa espinal palacios y el día de hoy yo les voy a hablar acerca sobre el parásito tirus pubis bueno vamos iniciando pues con su taxonomía pertenece al reino animalia y tiene un filo artrópoda su clase es de tipo insecta y tiene un orden de eso que idea que se dividen en distintos órdenes su familia es tirada hay su género es tiros lich y por último su especie es tiros pubis en cuanto a la morfología de este parásito en su estadía adulto su tamaño es de 1 a 2 milímetros que puedes que lo puedes comparar con el tamaño de una cabeza de un alfiler los machos suelen ser algo menores de tamaño y pues estos animalitos estos parásitos son de color tostado bueno tiros pubis tiene un abdomen ancho y ovalado a diferencia del abdomen más alargado y aplanado de otros piojos sus tres pares de patas articuladas con cinco segmentos cada una acaban en una garra que les sirve para agarrarse a los pelos o a las fibras de la ropa su último par de patas de tiros pubis son más grandes y acabas en un potente en una potente garra y los piojos presentan dos antenas segmentadas provistas de termorreceptores la morfología de las liendres miden de punto 3 a punto 8 milímetros son oboides son paselentes con una estructura en su polo superior llamada opérculo constituido por una serie de componentes hexagonales o aeropilos tiene un poro en su parte central distribuidas en dos hileras que conforman la cúpula que brinda protección y permite la oxigenación de la larva este operculo se desprende cuando la anifa abandena abandona el caparazón y pues las lindres se fijan en un segmento a los con un segmento a los pelos luego de 7 8 días de incubación este emerge pues la linfa y se le diera el pelo y empieza a alimentarse del huésped aquí yo inserté algunas imágenes donde este es el operculo como lo pueden ver y esta liandra ya no tiene operculo y aquí significa que pues la ninfa ya salió y pues ya se está alimentando del huésped bueno acerca sobre el ciclo de vida de estos parásitos pues cada hembra produce entre 30 y 50 huevos denominados lindres las lindres se fijan por un segmento a los pelos luego de 7 8 días de incubación emerge la ninfa y se adhiere al pelo y pues empieza a alimentarse del huésped así iniciando su metamorfosis que tienen como tres mudas y esto se va procesando de 13 a 17 días aquí están nuestras tres mudas tenemos la al diendre tenemos en la primera ninfa segunda ninfa tercera ninfa y el adulto la única diferencia entre los adultos y las ninfas es que cambian de tamaño conforme van creciendo pero de morfología en estructura siguen siendo iguales el adulto pues se fija en la base de dos pelos pubianos contiguos para poder alimentarse lo cual lo hace introduciendo sus estiletes en los vasos de la dermis por lo cual es un solenofajo o esto significa que se alimenta de los vasos sanguíneos es sedentario y por ende no tiende a desplazarse por eso su presencia en áreas distintas del vello pubiano y perianal es muy rara pero si se ha visto en abdomen en muslos axilas pestañas cejas barba y pelo de la nuca y esto se debe por la implantación directa en los sitios por toallas o por rascado del mismo huésped pues en sí tanto las liendres como los adultos presentan poca resistencia a temperaturas extremas extremas y a este clima secos así como la inanación lo cual ocurre cuando se desprende o caen en la ropa interior o de la cama este estas ladillas son parásitos obligados o sea no tienen huéspedes intermediarios y pues requieren sangre humana para sobrevivir y pues no resisten más de 24 48 horas bueno su mecanismo de transmisión es por contacto con ropa toallas ropa de cama o con una persona de que tenga este parásito por medio de fomites y de transmisión sexual los animales no son huéspedes intermediarios estos animales los animales no nos pueden contagiar este parásito es exclusivamente del humano sus manifestaciones clínicas pues es un periodo asintomático por al menos por 15 días que es lo que tarda de el alientre en salir en linfa y este pues tenemos como manifestaciones la mácula cerulea que es producida por la acción de la saliva del insecto sobre la sangre derramada de la dermis esto causa pues el plurito e inflamación en la zona pública y bueno puede haber picazón intensa en el área genital y pues a causa de esto tenemos las infecciones bacterianas secundarias secundarias en la piel que es escoraciones liquenificaciones e impetiginación y bueno aquí tenemos la pediculosis pubiana tenemos un caso de un hombre de 17 años de edad con un plurito pubiano y nodosidades en la base de los tallos pilosos incluso es muy normal tener esta característica de de pigmentación en la piel por causa de estos parásitos su patogenia este no no da patogenias como tal pero así es considerada como una enfermedad de transmisión sexual y es recomendable al momento de que cuando te contagias de estos parásitos buscar entre quienes lo padezcan otras enfermedades veneras veneras en primer lugar pues practicando la serología para la sífilis sin embargo pues este tipo de parásitos no tiene enfermedades secundarias como ya les dije su método de diagnóstico pues los piojos y las lindres se identifican con lupo microscopio incluso puedes poner una lámpara e iluminarla de forma lateral al vello pubiano las muestras de pelos para examen de laboratorio se pueden enviar en fresco ya que no duran de 24 a 48 horas sin estar sin el huésped o conservadas en etanol al 75% como tratamiento pues el tratamiento se puede llevar sin receta médica pero se debe tratar al paciente tanto como a la pareja sexual la base del tratamiento de las ladillas es los lavados con shampoo de linado al 1% o la aplicación de crema de permitrina al 1% este shampoo y esta crema se deben de aplicar en seco y luego esperar 5 minutos y luego enjuagar bien y luego peinamos la zona con un cepillo de dientes finos pues para retirar las lindres adheridas al vello y bueno es un tratamiento único solo una vez pero en dado caso que no se hayan ido por completo puedes hacer un segundo tratamiento una semana después de haber aplicado el primer tratamiento como prevención pues todos los contactos sexuales de la persona infestada deben de ser examinados todos los que están infectados deben de ser tratados debe evitarse el contacto sexual entre las personas infestadas y sus parejas sexuales hasta que todos hayan sido examinados la base que la máquina la ropa usada y la ropa de cama usada por la persona infestada en el ciclo de lavado con agua caliente al menos a 130 grados Fahrenheit y pues el ciclo de secado a temperatura alta ya que pues estos parásitos no, estas ladillas no aguantan temperaturas extremas obviamente no compartes ropa, ropa de cama y toallas usadas por una persona infestada y pues finalmente no uses fumigantes en aerosol o neblinas pues ya que no son necesarios para controlar los piojos púbicos y puede ser tóxico si se inhala o se absorbe a través de la piel como epidemiología como tal pues no encontré estadísticas exactas de la cantidad de personas contagiadas por tiros pubis más sin embargo es muy común en comunidades sin los recursos básicos de salud e higiene además este tipo de parásitos de piojo o de ladilla como le quieran llamar es muy común en adultos y son muy probables de contagiarse lo cual es por las prácticas sexuales que se tiene también estos parásitos, estos piojitos pueden ser una luz roja para los niños ya que puede ser que el niño esté sufriendo de abuso sexual y se puede diagnosticar por medio de estos piojitos y bueno finalmente estas son mis fuentes bibliográficas y a continuación voy a mostrarles un video de cómo se alimentan estos parásitos por medio de la dermis la zona genital de las mujeres y los hombres adultos está generalmente cubierta de vello púbico grueso este vello puede infestarse debido a un insecto pequeño denominado piojo púbico o ladilla por contacto sexual o al compartir prendas o dormir con una persona infestada las ladillas normalmente son de color tostado y tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler son relativamente achatadas y al observarlas sobre la piel con frecuencia parecen un piojo pequeño las ladillas tienen patas que las ayudan a sujetarse al vello púbico donde ponen huevos los huevos denominados liénderes parecen pequeños puntos marrones adheridos con firmeza a la base del vello cerca de la piel las ladillas adultas se alimentan de la sangre humana para ello introducen el aparato bucal en los pequeños vasos sanguíneos de la piel mientras las ladillas se alimentan de la sangre humana transfieren las proteínas de su saliva a la piel varios días después de que una persona se ha infestado o si ha tenido una infestación previa los anticuerpos de la piel reconocen las proteínas y liberan sustancias químicas que causan turrito e inflamación en la zona pública el primer signo de infestación afortunadamente la infestación causada por las ladillas denominada periculosis puede tratarse con medicamentos de venta sin receta bueno por mi parte sería todo de este parásito si tienen alguna duda o comentario pues es bienvenido gracias